Suscríbete a nuestro canal ya que así no te perderás ningún video. Punto importantísimo aquí es que no olvides de darle al botón de la campanita para que YouTube te avise al instante cuando estamos subiendo videos. Ahora sí, comenzamos. Nuclea Bond ha sumado nuevos músicos a su colección de esculturas en rock icons. En esta ocasión tenemos la colección de Cowboys from Hell de Pantera. Se compone de cuatro figuras de edición limitada. Al momento solo se fabricaron 3.000 ejemplares. Phil Alcermont, David Derral, Rex Brown, Billy Paul. Todos disponibles y se pueden adquirir todas las estatuas por un precio de 500 dólares. O cada uno individualmente, 149 dólares la pieza. Están fabricadas a mano y en el material poliresina. Están hechas a una escala de 1.9 y miden aproximadamente 21 centímetros cada uno. Esto también incluye el certificado de autenticidad. Las estatuas de Pantera se pueden adquirir en la web de Nuclea Ponds. Como así también pueden adquirir otras estatuillas como las de Ghost, Kian Diamond, Megadeth, entre otras. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Les apetece tenerlas? Déjenmelo saber en la caja de comentarios de manera respetuosa. ¡Suscríbete al canal!